Televisa presenta con Cris Ananar, presidente de la Federación Mexicana de Handball, que bueno, también el fin de semana, con la presencia de 10 delegados de los municipios de Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Yuta de los Libres, San Luis Acatlán, Cirándaro, Ciguatanejo y San Jerónimo celebró su informe de labores y presentó su plan de trabajo 2014-2015 donde pues contempla ahora el deporte adaptado de sillas de ruedas en Acapulco. Cris Ananar, a 8 años de estar al frente de la asociación, resaltó que 3 acapulqueños forman parte de la selección mexicana de Handball, como Diego Plácido, Nacheli y Xavi Jaramillo, que esperan estar presentes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 14 al 27 de noviembre del año en curso. Voy a cerrar con Roche de Oro, en el sentido de buscar que tengamos presencia en Juegos Centroamericanos y del Caribe, de manera de que Mayeri esté en estos en este importante evento deportivo desarrollar la modalidad de Jambal adaptado, en el cual Guerrero sería el pionero a nivel nacional, y que bueno, eso es un palmarés para nuestra asociación, que nos hacen una asociación distinta, joven trabajadora en el nivel nacional. Y en información de la asociación de Taekwondo Guerrero sostuvo el fin de semana en la ciudad de Iguala, un dual meet en forma sin combate frente a la selección de Morelos se disputaron 7 combates, de las cuales Guerrero se impuso con 4 victorias sobre 3 de Morelos, y fueron por supuesto los de medallas de las olimpiadas que lograron en este año así que pues México tiene mucho potencial y Guerrero sacó la casa frente a Morelos en este dual meet amistoso que se celebró en Iguala. Y ahora el equipo de Acafut, que son las Tigrillas pues comenzó con el pie derecho dentro de la liga mayor femenil de fútbol de segunda división profesional al vencer por marcador de 2 a 1 al cuadro de la Universidad Autónoma de Morelos con goles de la capitana del equipo la seleccionada nacional subquince Belén Cruz Arzate y también metió otro gol Jocelyn de la Rosa cotejo celebrado en las canchas de los hermanos Aguirre ganan 2 a 1 en su debut y les deseamos muchísima suerte mientras tanto el Inter Acapulco FC se mantiene motivado dentro de la liga premier de segunda división en su tercera jornada goleó 3 a 0 a Real Guatitlán con anotaciones de Ricky Moreno Ángel Gustavo y Abner Fausto para este viernes 12 de septiembre juega en casa recibiendo a los elotes de la UACH a las 20 horas el próximo viernes en la edad deportiva de Acapulco y buena actuación logró la delegación de Guerrero dentro de los Juegos Nacionales Populares eso se celebró en Huastepec Morelos donde lograron pues 14 preseas en artes marciales en fútbol no le fue nada bien en fútbol con bardas que tuvo como escenario como le comentamos Huastepec Morelos las preseas doradas fueron obtenidas por la categoría de Sanda por Evelyn Barrientos Araceli Ponce Donaldo García Israel Wences y Jessica Polanco en la movilidad de arma corta pues el primer lugar también se lo llevó Axel Sosa y lograron 14 preseas dentro de este evento nacional y nos vamos ahora también con el fin de semana en la Ciudad de México déjeme comentarle que se disputó una ilusión más del Mister México de físico-constructivismo y Guerrero estuvo presente dentro de esta competencia nacional celebrando el gimnasio Juan de la Barrera el sector femenil fueron los que destacaron nuevamente Julia Cheluz fue la máxima exponente al obtener tres títulos dos segundos lugares en fitness figura y quinto lugar en fitness figura máster absoluta la actual campeona estatal de Guerrero Nayeli Benítez logró tercer lugar en bikini hasta unos 60 metros y Carolina Castrejón en bikini novatas en unos 74 metros en el sector vanil esquí Siqui Valverde se agenció en segundo lugar en novatos hasta 80 kilogramos nos vamos rápidamente por supuesto también con esa noticia del Vox porque también hay buenas noticias déjeme comentarle que todo está listo para que este viernes se celebre una función de Vox aquí en el puerto de Acapulco donde pues vamos a tener por supuesto como pelea estelar a Jorge Bolillo Arame que enfrentará en una pelea para acá cerrar frente al marquesano Gerardo Contreras eso será a las 19 horas vámonos rápidamente con la información nacional les tenemos buenas noticias porque la mexicana Aida Román pues bueno se viste y se baña de oro porque logró dos preseas de oro para México dentro de la final de la Copa del Mundo en Suiza y se convierte en arquera más rentable de la historia de tiro con arco México se despidió de su primer mundial tras 40 años de ausencia al caer 63-86 frente a Estados Unidos en los octavos de final del mundial de baloncesto en España ya los rojos de México la franquicia más ganadora de la liga mexicana de béisbol se encuentra a dos juegos de lograr su título número 16 después de vencer 6 a 5 en el segundo de la serie a los pericos de Puebla en el primer juego vencieron 5 por 3 y ahora lograron otra victoria 6 a 5 insípido empate marcó México frente a Chile en el inicio del ciclo rumbo al mundial de Rusia 2018 el portero Memo Choa volvió a ser vital para dejar su arco invicto ahora el tricolor enfrentará a Bolivia en su segundo partido amistoso para mañana martes 9 de septiembre en Denver mientras tanto después de que el colombiano provocó la rotura de la tercera vértebra lumbar del delantero de Brasil en los cuartos de final del mundial como usted recordará como dos profesionales Camilo Zúñiga y Neymar se dieron una fraternal al abrazo antes del inicio del partido amistoso entre selecciones entre Brasil y Colombia olvidando pues el mal sabor de boca y todos estamos esperando el debut del astro brasileño Ronaldinho en la liga MX que el pasado viernes se convirtió en el último refuerzo los gallos del Querétaro los gallos abrirán la fecha 8 ante la Franca Azul los camoteros del Puebla juego que está programado la 19.30 horas para el 12 de septiembre destacando también los encuentros de Cruz Azul que recibe el Toluca las águilas visitas leones negros y pumas 40 tigres en duelo de felinos y también le presentamos los resultados de la NFL fue la semana 1 que lo que más llamó la atención en este sin duda fue el de San Francisco que superó 28.17 a Dallas vaya partido que sí vivió y estos fueron los encuentros que estuvieron dentro de la semana 1 que arrancó oficialmente ya la NFL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!